Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Capítulo 18, versículos 1 al 19 y 42 En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿A quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús contestó, les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás. Sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Pero Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un bracero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió, Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer. Y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos y dijo, ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron, Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte el rey de los judíos? Volvieron a gritar, A ese no, A Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, Salve rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Miren, Se lo saco afuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, Llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí lo tienen. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, Porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, Porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más, Y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿Y a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, Pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces al oír estas palabras sacó afuera a Jesús, Y lo sentó en el tribunal, En el sitio que llamaban el enlozado, En hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él cargando con la cruz, Salió al sitio llamado de la calavera, Que en hebreo se dice Gólgota, Donde lo crucificaron, Y con él a otros dos, Uno a cada lado, Y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, El rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, Porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos, Dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, Sino este ha dicho, Soy el rey de los judíos. Pilato le contestó, Lo escrito, escrito está. Los soldados, Cuando crucificaron a Jesús, Cogieron su ropa, Haciendo cuatro partes, Una para cada soldado, Y apartando la túnica. Era una túnica sin costura, Tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron, No la rasguemos, Sino echemos a suerte a ver a quien le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas, Y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús, Estaban su madre, Y la hermana de María, La Magdalena. Jesús al ver a su madre, Y cerca al discípulo que tanto quería, Dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, El discípulo la recibió en su casa. Después de esto, Sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, Para que se cumpliera la escritura, Dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, Y sujetando una esponja empapada en vinagre, A una caña de hisopo, Se le acercaron a la boca. Jesús cuando tomó el vinagre dijo, Está cumplido. Él inclinando la cabeza, Entregó el espíritu. Los judíos entonces, Como era el día de la preparación, Para que no se quedaran los cuerpos en la cruz, El sábado, Porque aquel sábado era un día solemne, Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas, Y que los quitaran. Fueron los soldados, Le quebraron las piernas al primero, Y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, Viendo que ya había muerto, No le quebraron las piernas, Sino que uno de los soldados, Con la lanza, Le traspasó el costado, Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, Y su testimonio es verdadero, Y él sabe que dice verdad, Para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura, No le quebrarán un hueso, Y en otro lugar la escritura dice, Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, Que era discípulo clandestino de Jesús, Por miedo a los judíos, Pidió a Pilato, Que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, Y Pilato lo autorizó, Él fue entonces y se llevó el cuerpo, Llegó también Nicodemo, El que había ido a verlo de noche, Y trajo unas cien libras, De una mixtura de mirra y aloe, Tomaron el cuerpo de Jesús, Y lo vendaron todo con los aromas, Según se acostumbra enterrar entre los judíos, Había un huerto en el sitio, Donde lo crucificaron, Y en el huerto un sepulcro nuevo, Donde nadie había sido enterrado todavía, Y como para los judíos era el día de la preparación, Y el sepulcro estaba cerca, Pusieron allí a Jesús, Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús, Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan, A través de Radio Natividad, La emisora católica del Táchira, Hoy queridos hermanos, Hacemos memoria de la muerte de Jesucristo, Viernes Santo, Y hay una palabra que se repite bastante en este texto, Por lo menos unas veces, Verdad, Jesús murió por la gran verdad, La que espera y desea que todos encontremos, La verdad de que Dios nos ama, Y nos ha mostrado su amor, Haciendo hasta lo imposible y mucho más, Por salvarnos, La pregunta es, ¿Cuál es tu verdad en estos momentos? ¿Estás haciendo también hasta lo imposible y más por Jesús? ¿Por tu salvación? ¿Por la salvación de tu hogar, de los tuyos? Jesús ya hizo todo por ti, Ahora está en tus manos, Que tú y los tuyos puedan merecer el reino de Dios, Que este sea un día de meditación, De silencio, De reflexión, ¿Cuál es la verdad de tu vida? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres cambiar? Porque repito, Jesús ya hizo todo por ti, Ahora, Te falta a ti dar el paso, No olvides las etiquetas, Los sacerdotes buenos somos más, Y yo tengo un amigo sacerdote, Dios te bendiga, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. 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 Amén.